Mi corazón Ya no la quieras, y él me contesta, ¿qué tal sigo? Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Infiel Y esos amores que ella me daba No eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella nunca podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo